3, 2, 1, 1, 2, 3... ¡Hola familia Cubic! ¿Cómo están? Mi nombre es Leslie. Yo soy Janet. Y estamos muy felices de compartir con ustedes 7 años de haber formado esta hermosa familia. Y les tenemos muchas sorpresas para este mes Cubic. En este mes Cubic tendremos torneos, sorteo, muchos descuentos y promociones especiales para ustedes. Sabemos que todavía no es el mes Cubic, pero tenemos muchas ganas de ya comenzar. Y para eso tenemos una dinámica que compartir con ustedes y que esperamos les guste tanto como a nosotros. La dinámica se las explicará la siguiente persona. Empecemos con la primer dinámica. ¿Cuál es la primer dinámica? Bien fácil, un rally. ¿De qué se trata el rally Cubic? Bueno, pues vamos a tener diferentes actividades, pero en todas nuestras redes sociales. Paso 1. Registro. ¿Cómo se van a registrar? Tienen que crear una cuenta, o si ya la tienen, en la página de cuboscubic.com, registrar un correo electrónico y ese correo electrónico mandárnoslo para darles su código de participante. Con este código que les vamos a dar, cada vez que participen en una dinámica, lo tienen que poner ahí. No se les olvide colocarlo para ir nosotros anotando sus puntos que van ganando en cada dinámica. ¿Cómo vamos a obtener los puntos? Bien fácil. Cada dinámica vas a poder obtener hasta 25 puntos si eres de los primeros 10 que hace la dinámica. Entonces hay que estar atentos en cada momento para hacer de los primeros y conseguir los primeros 25 puntos. Después del onceavo participante en adelante, solo van a obtener 15 puntos por la dinámica. Solo vamos a tener un solo ganador. Los demás, los demás, estén muy atentos porque todos los puntos que hayan generado se les van automáticamente a pasar a su cuenta y como ya saben, esos puntos los van a poder utilizar para hacer compras en la página de kuboscubic.com para sus descuentos, para comprar bases, para comprar las nuevas novedades que han salido, para lo que ustedes quieran. Bueno chicos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén atentos de las siguientes dinámicas del Rally Cubic. Chicos, se me olvidaba, esta es la primera dinámica. ¿Vieron que estuvieron apareciendo algunas imágenes? Deben de tomar captura de pantalla, armar el rompecabezas de esas imágenes e irse a Facebook. En la publicación que diga Rally Cubic, tienen que comentar la imagen del rompecabezas armado. No olviden que los primeros 10 tienen 25 puntos y el resto solo 15. No olviden participar en todas las dinámicas porque esta es una de tantas sorpresas de todo el mes Cubic. Este es el inicio del mes Cubic. Es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, no olviden darle a la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden seguir creando cultura Rubic. No olviden disfruta de todosibles ustedes enfrentamientos bien. No olvidenoneee